Y en otras noticias, el proyecto Ciudad Paraíso continúa en marcha. Las demoliciones ya realizadas en el Calvario y las que iniciarán en el sector de San Pascual darán paso a la ejecución de las obras. El proyecto Ciudad Paraíso que busca cambiarle la cara al centro de la ciudad, este año iniciará construcción. Así lo aseguró el gerente de la empresa de renovación urbana Enrum. Durante el año 2017 nos concentramos en finalizar la adquisición de inmuebles en el sector del Calvario, un proceso que ya está concluido con los 164 inmuebles. Ese digamos que es el proyecto que concentra la estación central del Mío y un centro comercial, más áreas de espacio público. En el caso de San Pascual iniciamos el proceso de compra de predios, con esto fue oficialmente iniciado el desarrollo de este proyecto. Allí ya adquirimos la primera manzana, esa primera manzana iniciará procesos de demolición a finales del mes de enero y en el primer semestre lanzaremos allí el primer proyecto de vivienda que se construirá en Ciudad Paraíso. Adicionalmente durante este año tenemos como objetivo iniciar obras en lo que tiene que ver con temas de urbanismo, ampliación de la carrera 12, ampliación de la calle 13, que complementan y son necesarias para poder desarrollar tanto los proyectos de vivienda como las áreas comerciales. De los 304 predios con oferta han sido comprados 206 y se han demolido 121. La Enrum sigue en negociaciones en los predios que faltan. Durante todo el 2018 continuará la compra de inmuebles en San Pascual, nosotros a la fecha hemos ofertado por 140 inmuebles, que es una tercera parte de los 432 que debemos adquirir, entonces ese proceso continuará durante todo el 2018 y esperamos que al finalizar el año esté básicamente concluido en su totalidad. Los proyectos que se construirán son 4.000 unidades de vivienda en la manzana de San Pascual, el búnker de la Fiscalía General de la Nación, la estación central del Mío y el centro comercial y 4.365 unidades de vivienda en el barrio Sucre. Sucre.